Valledupar se prepara para su primera feria de emprendimiento y deportes, con inscripciones abiertas hasta el 21 de agosto. Este evento busca reactivar la economía local, ofreciendo más de 12 horas de actividades realizadas en el ecoparque del río Guatapurí el próximo 31 de agosto. Hasta el 21 de agosto estarán abiertas las inscripciones para la primera feria de emprendimiento y deporte en Valledupar. Evento que busca la reactivación de diversos sectores económicos de la ciudad, liderado por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. En su primera edición, la feria tendrá como escenario el ecoparque del río Guatapurí el próximo sábado 31 de agosto, donde por más de 12 horas continuas los asistentes podrán disfrutar de una carrera atlética, actividades gastronómicas y eventos musicales. Esta actividad contará con el apoyo del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, Indervalledupar, la Oficina de Cultura, Mercabastos y la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. Para los interesados en participar, la Alcaldía de Valledupar habilitó un formulario virtual para la inscripción de participantes, exceptuando los emprendimientos de bebidas. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017